Viene una comitiva integrada por, encabezada por la señora ministra Victoria Flores es para reunirnos, no es cierto, que es la mesa de gestión de la Reserva del Chocantaraba. Lo que vamos a intentar hacer en el transcurso de mañana es armar una agenda de trabajo para los primeros días de agosto que se va a convocar a la mesa interinstitucional que es la que integra justamente el trabajo y la gestión de la Reserva. Si bien esta agenda se va a conformar, ¿cuáles son algunos de los temas que pueden integrar esto? Bueno, algunos de los temas que tenemos previsto es justamente armar la agenda para trabajar junto con la mesa interinstitucional. Ustedes saben que esa mesa está integrada por distintas organizaciones y los gobiernos de la provincia de Córdoba, de la Secretaría de Ambiente, del Gran Río Cuarto, Higueras y Río Cuarto, más las autoridades acá de la universidad y las de las distintas organizaciones. Pero hay que armar una agenda de trabajo organizada y fijar fechas, horarios, todas esas cosas y aparte otras temáticas que van a ser justamente de interés, o sea, se van a reunir las cuatro mesas de trabajo ya fijadas de antemano, cuando se hizo la Reserva y entre ellas los tópicos que tenemos, justamente vigilancia, cartelería, plan de gestión, o sea, distintos tópicos que vamos a poner justamente en agenda. ¿La apertura al público, la posibilidad de visitas? Sí, eso también, eso entra dentro de lo que es cartelería, vigilancia y justamente también se va a tratar de armar dentro de la agenda de la próxima reunión interinstitucional, el plan de educación ambiental, donde justamente se contempla todo lo que tenga que ver con las visitas y la vigilancia por parte de los guardaparques. ¿La disposición de un guardaparque continúa vigente ahí actualmente? Sí, pero con tiempos reducidos. La idea justamente es poder hablar con las autoridades de la Secretaría de Ambiente a ver cómo podemos incrementar o fijar esa vigilancia, porque aparte tenemos otra problemática que se nos avecina, que es la época de incendios, y necesitamos no solamente el control, sino también justamente la alerta temprana ante esta situación que no es ajena a ninguno de nosotros. Nosotros estamos siempre sujetos, por lo menos son dos meses que estamos muy atentos al tema de los incendios. ¿Este plan educativo con la reserva incluiría visita de escuelas, por ejemplo? Sí, sí, sí. Ya tenemos algunos acuerdos hechos, siempre vienen, ¿no es cierto? Pero bueno, ya se hicieron, se inauguraron los senderos con la cartelería autoguiado, ¿no es cierto? Senderos educativos autoguiado. Pero bueno, todo eso es parte de un plan de educación ambiental que está estructurado y se va a tratar de implementar dentro de la reserva.